Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de Paz. Hola, qué gusto saludarlos por esta vía y nos alegra que hayan aceptado la invitación de recibir el año 2017 en este formato, en un tiempo de comunión espiritual aprovechando la tecnología. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Hemos invitado a un grupo de músicos que nos va a dirigir en alabanza para conectar nuestros corazones con el Señor y luego yo voy a tener una reflexión espiritual. Va a ser un programa de unos 45 minutos, luego terminamos con otra canción, pero lo importante es que todos tengamos esa claridad de que vamos a recibir el año 2017 conectados de la mano del Señor. Y para arrancar he pedido a los músicos que nos ayuden cantando la canción Mi Gozo Eres Tú. Es una canción que expresa nuestra pasión por Jesús diciéndole tú eres mi escudo, mi fuerza, tú eres lo mejor que me puede pasar en este año 2017. Así que toda la familia cantando digamos Mi Gozo Eres Tú. Siempre bendeciré tu voz, siempre bendeciré tu voz, siempre confiaré en ti. Morraste todos mis temores En mis pies sobre la roca estará Y no me moverás Por eso cantaré Eres mi escudo Mi fuerza Mi herencia Libertador Refugio Castillo Mi esperanza En la necesidad Tú nos has guardado Señor Estamos escondidos Bajo tu sombra Nunca Me has abandonado Descanso Encuentro en tu Cuidado Me has hecho tan feliz Por eso cantaré En este escudo Mi fuerza Mi herencia Libertador Libertador Refugio Castillo Mi esperanza En la necesidad Tú eres mi escudo Tú eres mi escudo Tú eres mi herencia Mi fuerza Caminoso Eres tu Me has hecho tan feliz Por eso cantaré Eres mi escudo Mi fuerza Mi herencia Libertador Refugio Castillo Mi esperanza En la necesidad Que delicioso es decirle eso al Señor Eres todo para mí, eres lo mejor que me puede pasar en este año 2017 Y así estamos recibiendo este año, las meras horas de este año Las estamos declarando así dependientes del Señor Y qué le parece si le decimos Señor Este año queremos ver milagros Queremos todo tu favor, todo tu poder a favor nuestro Así que esa es la segunda canción que vamos a entonar Se llama milagroso E invoca a Jesús como ese Dios milagroso Que va a estar a nuestro favor en este año 2017 Aquel que viste al ciego Disipa el temor en esto Disipa el temor en mí Disipa el temor en mí Creo en ti, Jesús, creo en ti, Jesús, milagroso eres tú. Creo en ti, Jesús, creo en ti, Jesús, milagroso eres tú. Creo en ti, Jesús, creo en ti, Jesús, milagroso eres tú. Tú eres milagroso, eres mi futuro. El Dios quien fue y quien vendrá, con poder resucitó. El Dios quien vive y muerto va, milagroso eres tú, milagroso eres Jesús. El Dios quien fue y quien vendrá, con poder resucitó. El Dios quien vive y muerto va, milagroso eres tú, milagroso eres Jesús. Y yo creo en ti, Jesús, creo en ti, Jesús, milagroso eres tú. Y yo creo en ti, Jesús, creo en ti, Jesús, milagroso eres tú. Yo creo en ti, Jesús, creo en ti, Jesús, milagroso eres tú. Yo creo en ti, Jesús, creo en ti, Jesús, milagroso eres tú. Qué delicioso declarar que ese poder milagroso de Jesús se va a manifestar en nosotros en este año. Y precisamente ese es el mensaje que yo quiero compartirte y es introducir la próxima serie, aunque todavía no estamos en ella. Este año 2017 lo vamos a arrancar con una serie que se va a llamar A la Manera de Jesús. 2017 a la Manera de Jesús y queremos desafiarte y desafiarnos a nosotros mismos a crecer en nuestra capacidad de imitar a nuestro Señor Jesús. Ir más despacio por sus enseñanzas de tal forma que podamos imitarlas. Ese es el reto. Y quiero contarte que hoy voy a compartirte un tema que espero levante tu nivel de fe y el tema se llama Mirad bien lo que oís. Y sucede que, escuchando recientemente el testimonio de Kevin Sadai, que él murió por 45 minutos y fue llevado a la presencia de Jesús, él dijo algo que me llamó la atención y el Señor me conectó lo que Kevin dijo con algo que está en la Escritura. Kevin dijo que estuvo hablando con Jesús y que sucedía algo muy especial cuando Jesús le hablaba. Y es que cuando Jesús le hablaba, él podía ver lo que Jesús estaba hablando. Y entonces me llamó eso la atención y posteriormente el Señor me llamó al pasaje de Marcos 4.23-25 que dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad bien lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Cuando Kevin Sadai dijo esto y luego viene el Señor y me trae este pasaje y me destaca, mirad bien lo que oís, lo busqué en otras versiones y otras versiones dicen pongan atención a lo que oyen. Pero me fui al griego original y en el griego original esa palabra mirad lo que oís es la palabra blepo, que tiene que ver con ver. Entonces Jesús está diciendo algo más profundo que simplemente pongan atención a lo que oyen. Está diciendo, y aquí viene la porción que te quiero compartir, es cuando yo te diga algo, cuando el Padre hable a tu corazón, visualiza eso que el Padre está diciendo y créelo, abrázalo con las manos de la fe, tómalo y aprópialo. Así que hoy quiero compartirte tres principios para que este año 2017 sea un año distinto. Y yo quiero decirme a mí mismo, y te invito a que tú lo hagas, que digamos, este año será distinto porque en primer lugar pediré a Jesús fe para poder ver lo que Él me está diciendo. Pediré a Jesús fe para poder ver lo que Él me está diciendo. Porque entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es decir, yo les di dos mecanismos para transmitirles información, dice Jesús, los oídos y la vista. Generalmente esas son las dos cosas que más utiliza el Señor para hablarnos. Y Jesús dice, si te di oídos, hazme el favor de usarlos y enfócalos en escuchar lo que yo te voy a decir. Eso es lo que Él está diciendo. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. No oiga cualquier cosa, oiga con atención las palabras que yo le voy a decir. Y entonces les dijo también, mirad lo que oís. La profundidad espiritual de esto, la lección espiritual es que cuando nosotros oigamos algo de Dios, lo visualicemos, lo imaginemos. Le pidamos a Él la fe para ver lo que Él nos está diciendo. Y dice, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Es decir, si ustedes tienen fe para creer en algo grande, algo grande va a venir. Pero si ustedes tienen poca fe, entonces cosas pequeñas van a acontecer. Eso es lo que está diciendo el Señor. Así que al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Jesús está diciendo, si tú tienes fe, se te va a dar. Pero si no tienes fe, aún lo que tienes, se te va a quitar. Jesús nos está diciendo, la llave para que tú veas milagros es que aprendas a creer las palabras que yo te estoy diciendo. Y el ejemplo de esto es Abram. Quiero contarle una experiencia que tuvimos en Israel el día sábado. Creo que era sábado 10. Yo salí, salimos con mi esposa de una ciudad que se llama Eilat. Teníamos que manejar, retamos un vehículo y teníamos que manejar de Eilat hacia Tel Aviv, donde salía nuestro vuelo a las 10 de la mañana. Así que salimos a las 3 de la mañana del hotel y empecé a manejar de sur a norte y me sucedió algo maravilloso. Cuando íbamos subiendo en unas montañas desérticas, vi hacia arriba y vi el cielo estrellado. Lo volví a ver y algo me sedujo de ese cielo, tanto que, aunque teníamos el tiempo muy medido, tomé la decisión de parar el carro y detenerme por tal vez un minuto a considerar el firmamento. Fue un momento tan especial porque, en primer lugar, como es una zona desértica, no había una sola nube. Número 2, como no había ciudades cerca, estaba completamente oscuro y quiero contarle que pude observar ese firmamento lleno de estrellas. Generalmente, cuando yo logro observar una noche estrellada, puedo ver algunas estrellas en el centro del panorama. Sin embargo, en esta oportunidad miré a la derecha, a la izquierda y vi el cielo estrellado. Las estrellas brillaban y, obviamente, usted sabe que yo estaba imaginando que en una de esas noches fue cuando Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas y si las puedes contar. Te reto que trates de contar las estrellas porque así será tu descendencia. Mire lo que dice Génesis 15, 4 a 6. Vea usted que Dios lleva a Abraham a observar el firmamento y tuvo el privilegio. De observar seguramente una noche como las que vio Abraham, era una cosa inspiradora y Abraham al ver, Dios le dijo algo y lo llevó a ver la promesa. Dios le dijo tu descendencia va a ser grande y Abraham vio y concibió en su corazón algo muy grande y dice la escritura y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vea usted, la fe es el elemento que cataliza las promesas de Dios. No sé si usted recuerda aquel anuncio de unas bebidas que venían en sobre, donde un mayordomo le daba a un niño un refresco y decía no se lo merece. Así es el enemigo, cuando Dios nos promete algo, él aparece como abogado acusador y dice no se lo merece, Ronnie no se merece eso. Dios, Abraham no se merece tener muchos hijos. Ponga usted su nombre, él no se merece salir de deudas, él no se merece ese milagro, no se merece ser sano. Pero lo que hace que nosotros merezcamos, lo que nos hace justos para recibir el milagro es la fe. Por eso dice la escritura y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El hecho de que Abraham haya dicho Dios, yo sé que tú lo vas a hacer, aunque mi esposa ya no tiene menstruación, ya estamos ancianos los dos, yo creo que tú lo puedes hacer, yo pongo en ti mi confianza. Y dice la escritura y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Así que yo quiero invitarte a que este año 2017 tú le digas Dios, Dios, dame fe para creer lo que tú me estás diciendo. Yo voy a alzar mis ojos para ver lo que tú quieres que yo vea. Te quiero hacer una pregunta, ¿has oído a Dios? Ya le preguntaste al Señor, ¿qué va a hacer contigo en este año 2017? Si no lo has hecho, ese es el momento que le digas. Dios, yo necesito iniciar el año con una palabra tuya. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer este año a través de mi vida? Y quédate callado y trata de escuchar y cuando escuches algo trata de ver eso que Dios te está diciendo porque Jesús dijo mirad lo que oís, mirad lo que oís porque con la medida con que medís o será medido y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Si tú te atreves a oír y a abarrarte de lo que Dios te está diciendo, entonces esos milagros van a acontecer. Y quiero destacar algo, no estamos hablando que son milagros que empiezan en nosotros, no es una fe que empieza en nuestro capricho, es un milagro que empieza en Dios y termina en Dios. Porque te estoy hablando de que le preguntes a Dios qué es lo que Él quiere hacer en tu vida. Y una vez Él te diga eso, que tomes esa palabra con los brazos de la fe al visualizar, al tratar de imaginar lo que Dios quiere hacer contigo, precisamente como lo hizo Abraham, que lo sacó Dios a la intemperie y le dijo ve las estrellas. Y yo que estuve ahí le digo, me hubiera querido quedar ahí unas dos horas y de repente debía haber perdido el vuelo y quedarme ahí más tiempo porque era una cosa extraordinaria. Pero fue suficiente para abrigar en mi corazón las promesas que Dios me está dando. Y eso es lo que yo te quiero invitar, te quiero desafiar a que seas hoy hijo del creyente Abraham y que creas lo que Dios te está diciendo. Y eso me lleva a un tercer principio. Este año será distinto, no sólo porque pediré a Jesús fe para ver lo que Él me está diciendo. Dos, no sólo alzaré mis ojos para ver lo que Dios desea que yo vea, sino número tres, abrigaré en mi corazón esas palabras o abrigaré en mi corazón las palabras de Dios. Hablando de la fe, es la fe lo que cataliza lo que Dios te diga. Es decir, Dios puede lanzar promesas, Dios puede querer hacer muchas cosas, por ejemplo con mis amigos músicos y Él puede decir, Ingrid yo voy a hacer esto contigo, David quiero hacer esto contigo, Vasti esto es para ti. Dios nos puede dar a todos, pon ahí tu nombre, Dios te quiere dar promesas. Sin embargo, no en todos se van a realizar los milagros igualmente. ¿Por qué razón? Porque Jesús contó que las palabras de Dios son como semillas y nuestro corazón es como un terreno. Recuerda usted lo que dice Mateo 13, 3 a 9. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. O a la ciento, o a la sesenta, o a la treinta por uno, el que tiene oídos para oír, oiga. Una vez más la frase de Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué está diciendo? Cuando mi padre te lance una semilla, cuando mi padre suelte sobre tu corazón una semilla, tú decides cómo la abrigas. Si estás descuidado, puede ser que seas como tierra, tu corazón sea como tierra de camino, que la semilla rebota y ni cuenta te diste que Dios te habló. En un sueño, en una visión, en una lectura bíblica. Puede ser que tu corazón sea como la semilla que cayó en pedregales, que con entusiasmo se recibió y por un momento tuviste la fe, pero ya el 2 de enero se te había olvidado. No te recomendamos eso. Número tres. Puede ser que el corazón de una persona pueda ser como tierra entre espinos, que crece la semillita, pero luego los afanes y la persecución por la palabra y el engaño y las riquezas de este siglo ahogan esa palabra. Tal vez hoy recibes una promesa de Dios y crees lo que Dios va a hacer, pero después, ya dentro de una semana empiezas a pensar, es muy caro, yo no he escuchado que suceda algo como esto. Se lo cuentas a una persona, a la persona equivocada y te dice, estás loco, ¿cómo crees que Dios va a hacer esto? Y la persecución, los afanes y el engaño y las riquezas ahogan la palabra, la promesa y hoy quiero invitarte a que tú y yo, y yo me quiero desafiar, que seamos como el cuarto tipo de terreno, que abriremos en nuestro corazón esas palabras y digamos Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero si tú lo dijiste, yo lo tomo con los brazos de la fe, yo lo veo Señor, yo lo voy a creer. Quiero ser como el creyente Abraham que creyó y le fue contado por justicia. Así que este año 2017, ni vámoslo a la manera de Jesús, abriguemos las palabras de Dios, pongamos atención a lo que Él nos está diciendo, atesoremos eso. Por ejemplo, tenemos un ayuno, el día 9 de enero vamos a empezar un ayuno de Daniel y el tema del ayuno es hambre por la palabra. Si tú le cuentas a alguien, mira estoy en ayuno y te va a preguntar, ¿y no te da hambre? Sí, me da hambre por la palabra. No solo leer la Biblia, sino también esas palabras que Dios te va a dar a ti. Yo tengo hambre porque tú me digas Dios las promesas y lo que quieres hacer en mi vida en este año. Y entonces por ahí va a aparecer el Señor y cuando Él te dé una semilla, aunque sea una semilla de mostaza, abrígala en tu corazón y empieza a decir, esta semilla va a dar mucho fruto para la honra y la gloria del Señor. ¿Qué tal si oramos y nos ponemos en sintonía con el Señor? Bendito Dios, este año 2017 queremos que sea un año completamente distinto porque lo vamos a empezar tomados de tu mano, lo vamos a empezar creyendo a tus promesas, queriendo oír lo que tienes que decirnos y abrigándolo en nuestro corazón con los brazos de la fe. Danos fe para creer, queremos ser hijos del creyente Abraham y abrigar en nuestro corazón tus palabras para que den fruto, que den fruto esas palabras a 30, a 60 y a 100 por uno. Hoy Señor abrimos nuestro corazón para lo que tú quieras decirnos, para lo que tú ya nos estás diciendo y nos comprometemos, nos decidimos a ser como el creyente Abraham, atentos a lo que tú digas para visualizarlo, para verlo, para creerlo, porque queremos ser hijos de Abraham. Creyó y le fue contado por justicia. Es justo que tú hagas ese milagro porque hemos creído en ti y la fe es el catalizador de tus promesas. Así que Padre abrimos nuestro corazón para que tú nos hables y llenes nuestro corazón de tus promesas. Y así arrancamos este año 2017 que va a ser un año que lo vamos a disfrutar a la manera de Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vamos a entonar una canción más. ¿De quién temeré? Si Dios está conmigo, ¿de quién temeré? ¿Qué tal si entonamos esta última canción de nuestro momento de reflexión con fe diciendo este año no va a ser año de temor, este es un año de seguridad porque Dios está conmigo? Escuchas siempre, vos. Tú verás mi canción. Aunque hay oscuridad, tu luz alumbrará, ¿de quién te pegué? El enemigo está debajo de mis pies, tú eres mi protector, aunque el problema esté. Yo sé quién va adelante, yo sé quién viene atrás, Dios Todopoderoso siempre a mi lado está. El que reina por siempre, Él es mi amigo fiel, Dios Todopoderoso siempre a mi lado está. Y nada contra mí prosperará, el mundo en tus manos está. Me aferro hoy a tus promesas, Dios Nunca fallas, eres fiel, Dios Y nada contra mí prosperará, el mundo en tus manos está. Me aferro hoy a tus promesas, Dios Nunca fallas, nunca fallas, eres fiel, Dios Yo sé quién va adelante, yo sé quién viene atrás, Dios Todopoderoso siempre a mi lado está. El que reina por siempre, Él es mi amigo fiel, Dios Todopoderoso siempre a mi lado está. Yo sé quién va adelante, yo sé quién va adelante, yo sé quién viene atrás, Dios Todopoderoso siempre a mi lado está. El que reina por siempre, Él es mi amigo fiel, Dios Todopoderoso siempre a mi lado está. Dios Todopoderoso siempre a mi lado está. ¿Qué desafío el poder arrancar este año 2017 diciendo no voy a tomar mis decisiones aconsejado por el temor? Voy a tomar mis decisiones aconsejado por lo que la palabra dice de mí. Así que queremos dejarte con este pensamiento, yo sé que vas a hacer algunas otras actividades Pero te invitamos a no desconectarte del Señor, a no desconectarte, a estar pendiente a escuchar sus palabras Y te esperamos en las otras actividades este martes ya tenemos servicio de habitación Puedes hacerlo a través de la internet igual como este programa o asistir a uno de los puntos Y el próximo domingo pues ya tenemos actividades normales en todos los puntos y cines de iglesia vida real Deseamos que este año 2017 sea un año en donde veas los milagros, la protección y las promesas de Dios cumplidas en tu vida Bendiciones a ti y a tu familia Feliz año nuevo, que Dios te bendiga y que este año sea mejor que el anterior Estamos iniciando el 2017 y queremos invitarte a que escuches a partir de mañana La lectura del libro Vivir Intencionalmente de John Maxwell Por la 98.1 FM de 6 a 9 horas Prepara tu corazón para el ayuno Daremos inicio el 9 de enero Si deseas más información visita la página que aparece en pantalla Bendiciones